La capacitación y formación del funcionariado del Instituto Electoral del Estado de Querétaro fue un elemento clave durante el proceso electoral 2020-2021. Por ello, el 29 de enero de 2020, el Consejo General del IEQ creó la Comisión Transitoria para la Formación del Funcionariado, esto con la finalidad de generar un programa de capacitación permanente para el desarrollo profesional y la adquisición de habilidades técnicas de quienes integraron los consejos distritales y municipales. Entre las actividades realizadas por la Comisión destacan las siguientes. Manuales del Programa de Formación. El 29 de mayo de 2020, el Consejo General del IEQ aprobó a propuesta de la Comisión los índices temáticos de los manuales, quedando de la siguiente manera. El contenido de los manuales incluyó diversos tópicos para explicar paso a paso cada una de las etapas del proceso electoral, como estructura, integración y funciones de los consejos distritales y municipales, oficial y electoral, observación electoral, registro de candidaturas, entrega y recepción de materiales y documentación electoral, conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, integración de paquetes electorales, mecanismos de recolección y recepción de paquetes electorales, seguimiento a la jornada electoral, sesiones de cómputos y desahogos de medios de impugnación. Estos manuales fueron una herramienta teórica y didáctica que permitió al funcionariado conocer de manera previa las actividades a realizar en el proceso electoral. Capacitaciones. Las capacitaciones presenciales y virtuales estuvieron a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, con el apoyo del funcionariado del instituto. En el caso de las actividades en modalidad virtual, se realizaron a través de videoconferencias y la plataforma digital Moodle. La estructura de esta plataforma consistió en indicaciones de uso, videos introductorios, objetivos, contenidos descargables y evaluaciones por bloque. Esta configuración permitió desarrollar un trabajo grupal, asincrónico, secuenciado y autoadministrable. Además de las evaluaciones realizadas en la plataforma digital, se llevaron a cabo cinco exámenes presenciales, uno por cada manual. Esta retroalimentación hizo posible el fortalecimiento de la capacitación en cada tema. Una vez finalizado el programa de formación, se otorgó a cada participante una constancia digital, así como la posibilidad de evaluar el sistema a fin de realizar los ajustes pertinentes para futuros ejercicios. Resultados. El programa de formación capacitó a través de medios virtuales y presenciales a más de 200 funcionarias y funcionarios del instituto, quienes se desempeñaron como consejerías electorales, secretarías técnicas, auxiliares jurídicos y coordinaciones regionales. Con el programa de formación del funcionariado, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro se pone a la vanguardia en la capacitación y profesionalización de quienes participan en la organización de las elecciones.